Aprendiendo a vivir es más fácil si te tengo aquí Aprendiendo la suma y la resta de lo que me hace feliz Aprendí a caminar, a tocar con los pies en el suelo Por eso cada vez que miro hacia el cielo no puedo parar Que más de a que miren, que hablen, que piensen, que digan lo que digan Conmigo no cuenten recuerdos que un día dejaron herida Y yo aprendí a curar con la medicina Yo aprendí a curar con la medicina Por cada mirada, cada pensamiento, dolor en la mente, dolor en el cuerpo Palabras que matan, puñales que rozan la piel del silencio Me quiero escapar, pero la vida es un regalo Que sin haberlo pedido, lo tienes que pagar Aprendiendo a vivir es más fácil si te tengo aquí Aprendiendo la suma y la resta de lo que me hace feliz Aprendí a caminar, a tocar con los pies en el suelo Por eso cada vez que miro hacia el cielo no puedo parar Aprendí que a las malas todo se pierde y nada se gana Lo que no pudo ser hoy, ya será mañana Aprendí que la paciencia es madre de la ciencia Y aprendí que el estrés es fabricante de canas Aprendí que un poco puede ser mucho si no tienes nada Y que nada ya es suficiente cuando puedes tenerlo todo Hoy voy a disfrutar del regalo de la vida Que aunque sea cara no significa que no pueda ser divertida Aprendiendo a vivir es más fácil si te tengo aquí Aprendiendo la suma y la resta de lo que me hace feliz Aprendí a caminar, a tocar con los pies en el suelo Por eso cada vez que miro hacia el cielo no puedo parar Aprendiendo la suma y la resta de lo que me hace feliz Aprendí a caminar, a tocar con los pies en el suelo Por eso cada vez que miro hacia el cielo no puedo parar Si entonces esté en el cumpleaños Unos premios financiero Aprendí a caminar, a tomar con los pies en la natura